Y hacer canciones que hablen de amor Para enamorados, tristes y alegres Oye, ¿por qué no me despertaste, eh? ¿Es que te evitan a gusto roncando o qué? ¡No, señor! Yo no ronco. Respiro fuerte, que es otra cosa. Ay, ¿qué crees? ¿No encuentro lo que te compré? Lucha, Luchita. Vas a llenar de migajas el sofá. ¿Y? ¿Y? Pues nada, es que ya lo limpié. ¿Y por qué te metes en mis quehaceres? Ya sabes que yo limpio los muebles cada semana. Es mi trabajo. Es que... ...como una especie de rutina. Pues fíjate que la deshaces, eh. ¿Y sabes por qué? Porque ya llegó mamá. Y para que recuerdes, estos son mis dominios. La casa es el dominio de la mujer. Por si ya te habías desacostumbrado. Ya vi que todo está muy limpiecito. Relumbrante. Oye, a lo mejor tú naciste para vivir solo, ¿eh? Eres todo un hombrecito de tu casa. Pues no... No es eso. Lo que pasa es que yo creo que debemos tener más orden. Es que mira, Lucha. Es un tiradero. A veces se te olvida y deja las cosas por ahí aventadas. Te tomaste mi café. ¡No! ¡No es tu café! ¡Es de los dos! ¡Somos un matrimonio! Oye, chaparro, piénsalo bien, ¿eh? Porque si te estorbo, mira, yo me voy. Voy a servirme más café. Voy a servirme más café. Este chaparro... O se acostumbró a vivir solo... O tiene ya su plan ranchero. ¡Uy! Pero si me entero de algo. ¡Jesys Christ! ¡Be careful! ¡Aaah! ¡Aaah! Juanita. Oye, Juanita, estoy re preocupada. Siento que... Bueno, mira, para no hacerte el cuento largo... Me siento una visita indeseable en mi casa. ¿Sabes qué, Lucha? Que... Dime algo, Juanita. A mí me ha pasado algo parecido. Cuando me voy unos días a Tenancingo... Extraño mucho a Pepe. Y cuando me acuerdo de él, lo hago con un gusto, con un amor que... ¿Cómo? No sé. Lo agrando en mi pensamiento. ¿Entiendes? Sí, sí, algo. Bueno, mira, yo me acordé mucho de Sergio, pero... Siempre igual de chaparro. Pero quizá él te ve... Diferente. O sea que... Me agigantó tanto que... Esperaba ver llegar a María Félix. Bien. No, pues es natural, Lucha. Claro, en lugar de eso ve a una... A una greñuda... Despeinada ahí... Echadota, guandajona... Con mal genio. Sí, es lógico. ¿Sabes una cosa, Juanita? Tonta, tonta no eres. Es más, me das diez y las malas, ¿eh? Gracias, amiga. Oye, 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 ¿qué te vas? Sí, me voy a poner como muñeca. Pero yo quería platicar mucho contigo, Lucha. Estamos atrasadas cuatro semanas de chismes. Bueno, mira, cuando termines, me alcanzas, ¿eh? Porque la restauración toma su tiempo. Ay, nos vemos, Jolita. Gracias. Estamos, Lucha. Pues sí, Pepe. Es algo... Es muy raro. Mira, para serte franco... Creo que mi Luchis... Creo que mi Luchis me estorba. Aquí se comprueba la teoría por la que tanto he luchado. El hombre es autosuficiente. Sí, Sergio. Eso de casarse y compartir la vida con una mujer, esa es una idea de los cobardes de la edad media. Las mujeres, te lo he dicho y lo repito una vez más, están hechas solo para entretenimiento del hombre. Mira, cada hombre debería tener varias mujeres en el clóset, como los trajes, y sacarlas solo cuando necesites un rato de diversión. No, no, Pepe. Tú sabes que yo siempre fui feliz viviendo con mi bodoquito. Bueno, tú sí, porque tú naciste para faldero. No, Sergio, lo que pasó fue que probaste la libertad, pero solo por un tiempo. Si hubiera durado un poco más, no lo habría soportado. No, no creo, Pepe. Sabes que estoy pensando muy seriamente, de veras. Y yo no quiero ser falso con Lucha. Como que me gustó vivir solo. Ah, mentiras. Mira, Sergio, esto te lo voy a decir en serio. Tú oyes cantar a las alas. Libres, irreductibles, soberanos. Muy lejos, llegar a las nubes. Pero cuando llega la noche, cuando el sol decide... Cuando amenaza una tormenta. Y saben a dónde. Y tienen por quién regresar. Para que se acercaran su nido para siempre. O Libres Sin nada que las detuviera Pero un día Cansarían Irían cayendo Y Para siempre Sin remedio No Puede ir libre Lejos Se pierden ¿Qué importa si tienes aventuras? ¿Qué importa si tienes aventuras? ¿Qué importa si tienes aventuras? ¿Tienes placeres? Amigo mío Te voy a decir algo Del sabio Laferrer Que dice así Una búsqueda De placer a cada instante Se convierte en sufrimiento Al saber que lo constante Causa gran aburrimiento Sí, Sergio Tener una nueva aventura Cada día Se convierte en En rutina Es igual que el matrimonio De acuerdo Es una rutina Pero una rutina Que tú has construido Que es tu refugio Es tu base Tu algo Algo por qué vivir Y es al final de cuentas Lo único que te queda Plenamente Un buen matrimonio Donde hay amor Es lo más parecido Que existe A la verdadera felicidad Que nadie conoce Alguien que dejó Su hogar decía Abandoné Las hierbas De mis campos Para pisar Los fangos Y pantanos Dejé Morir Lugares Y cariños Y me encontré Lugares Sin cariño Yo soy el hombre Solo Que camina Entre sombras Sin destino Que recuerda Eternamente Lo olvidado Y llora Siempre solo Su tristeza Sin embargo No quiero Influir en tu decisión Es tu vida Pues tengo que pensarlo mucho Como que me gustó Llegar a casa Sin que nadie Me tire de golpes Llegue A la hora que llegue Que nadie me regañe Y que Y que no me digan Palabrotas Bueno Esa es cuestión De educación Bueno Tú sabes Que con lucha No puedo Es más fuerte Que yo Bueno Bien Pues entonces Decídete Pero ya Oye No le hagas perder El tiempo a lucha Todavía es tiempo De que rehaga su vida Es guapa Puede fácilmente Encontrar a otro hombre Que la haga feliz Que la quiera Que la sepa tratar ¿Otro hombre? ¿Y por qué no? Está comprobado Que las mujeres Son más felices En su segundo matrimonio Pero es que Lucha Yo no me imagino A mi bodoquito Con otro hombre No No lo haría Ah Y si tú te vas Crees Que te va a llorar Toda la vida Dale chance Sí ¿Verdad? Sí Pero Pero si haces Esa lucha Yo Yo me moriría Porque Porque la adoro Pepe Pero ¡Gracias!